Este instrumento se utiliza para medir la presión atmosférica. Un parómetro. A ver... Correcto. Mario es el segundo libro de la Biblia. Zaid Palau. Zaid. Tranquilo Mario. Es el sexto planeta del sistema solar. Eh... Tres. Tres, ordena. Dos. Uno. Tiempo. Para Mario, la misma pregunta. Tienes que ordenar la respuesta. La palabra está desordenada, obviamente. Tienes que formar bien la palabra. Es el sexto planeta del sistema solar. El Saturno. Saturno. Vamos a ver. Correcto. Siguiente. Fue el último gobernante inca. Atahualpa. De acá, muy bien. A ver. Correcto. Mario, este instrumento se utiliza para medir la presión atmosférica. Un parómetro. A ver. Correcto. Mario es el segundo libro de la Biblia. Éxodo. A ver. Correcto. Mario. Es el antónimo de rico en inglés. Pur. A ver. Correcto. Mario. Fue el nombre del padre terrenal de Jesús. José. A ver. Correcto. Uy, no. Es el autor de la canción Cuando llora mi guitarra. Cuando llora mi guitarra. Tres. Dos. Uno. No me lo sé. Tiempo. Está ahí para lado. Que no le soplen. Debe ser. El autor de la canción Cuando llora mi guitarra. Tres. Debe ser Felipe. Dos. Uno. Lo pilaba. Tiempo. No. Zaid. Felipe. Casi, casi. Tres. Dos. Felipe Pinglo Alba. Correcto. Punto para los perneros. Se democas ahí. Tres. Dos. Uno. Agua. Se muestran Aurelia y Rosángela. No, Gótima. Ahí, ahí. Rosángela. Aurelia contra Rosángela. Vamos. Vamos, la monedita. Aurelia. Vamos, Recito. Es el hueso que protege al cerebro. El cráneo. Correcto. Fue en sus casas. Nombre del personaje al que interpretó Leonardo DiCaprio en la película Titanic. Jack. Correcto. Siguiente pregunta. Dirigió la película peruana La Teta Asustada que fue nominada al Oscar. Uy. Tres. Dos. Uno. Ah, ah. Dile menos a yo. ¿Qué? No. Vamos, la misma pregunta para ti, Rosángela Pinoza. Dirigió la película peruana La Teta Asustada que fue nominada al Oscar en la película extranjera. Tres. Estranjera. Como película extranjera. Ah. Tiempo. Vamos tú, ya sabes. Espérate. Directora peruana. Ah, directora. Yo, Claudia Lazo. No, no es Claudia Lazo. Ay, ya sé, ya sé. Claudia Yosa. Correcto. Correcto. Rosángela fue la primera animadora infantil en aparecer junto a Timoteo. Su apellido es Rivera. Karina. Se la regalé. Correcto. Rosángela es la capital gastronómica de América Latina. Lima. Correcto. Rocha. Danza peruana que se baila, compañero, y representa la casa del ave Juanaco. Tondero. Correcto. Finalmente. Es el medio, el miedo irracional para realizar un desplazamiento mediante un avión medio irracional. Aerofobia. Miedo, perdón. Sí. Aerofobia. Correcto. Se la regalé. Juntos para Rosángela, agua para Anely. Tres gotitas de agua. Tres, dos, uno, agua. ¡Uy! De frente a Patricio y Hugo. Uno, uno. Ven, Patito Lory. Vamos, Patricio y Hugo. ¿Esta? Hugo. Comenzamos contigo. Juegan en sus casas. Es el deseo desmedido por el dinero. Eh, hay. Tres. Ambición. Correcto. ¡Uy! Dirigió la película El laberinto del fauno. ¡Uy! Nombre y apellido. Guillermo del Toro. Correcto. Es el nombre del sistema que permite al cuerpo moverse y mantener el equilibrio. ¿Será el muscular? Correcto. Cuarto libro del Antiguo Testamento. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Patricio Parodi es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números. A ver. ¡Correcto! Patricio es la capa del corazón responsable de la contracción y expansión. Miocardio. ¡Correcto! Patricio es el hueso que forma la base de la columna vertebral. La base. Eh, es la... ¿Cómo se llama? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Hugo! Uno se llama hueso que forma la base de la columna vertebral. Es el sacro. ¡Correcto! Año en el que se celebró la primera Copa Mundial de Fútbol. ¡Ese es fácil! ¡1930! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Cuatro, el agua! ¡Tres, dos, uno! ¡Vócalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con quién! ¡Ahora, Saúdo, el marcador, los combatientes están adelante! ¡Piero frente a Raúl! ¡Vamos con la monedita, Piero contra Raúl! ¡Ay, Dios mío! ¡Raúl! ¡Vaya! Pregunta. ¿Es el metal más abundante en la corteza terrestre? ¡Aluminio, Rencito! ¡Correcto, Raúlito! En matemáticas, a la suma se le conoce también como... ¡Adición! ¡Correcto! ¡Es el país conocido como la Tierra de los Mil Lagos! ¡Finlandia! ¡Correcto! ¡Dámelo! ¡Es el departamento donde se encuentran las ruinas de Chavín de Huantar! ¡Ah, su Chavín de Huantar! ¡Tres, dos, uno! ¡No sé! ¡Tiempo! ¡Vieron! Departamento donde se encuentran las ruinas de Chavín de Huantar. ¡Departamento! ¡Tres, dos, chanca! ¡Uno! ¡Canca! ¡Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡A ver! ¡Ancash! ¡No! ¡Correcto! ¡Ganil! ¡El segundo nombre de Tupac Amaru, segundo! ¡Tupac Amaru, segundo! ¡Tres, dos, uno! ¡Mierda la pluma! ¡Piero! ¡Sugundo nombre de Tupac Amaru, segundo! ¡Tres, dos, uno! ¡Virán! ¡No, no sé, no sé! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Vamos! ¡El segundo nombre de Tupac Amaru, segundo! ¡Una pista en terrencitos! ¡Ayúdame! ¡Uno! ¡Arribble! ¡Arribble! ¡Vamos, Piero! ¡Segundo nombre de Tupac Amaru, segundo! ¡Vamos a reconocer Tupac Amaru, segundo! ¡Gabriel! ¡Correcto! ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel Condocanqui! ¡Exacto! ¡Completa el apellido de nuestro mártir peruana, María Parado, de... ¡Pellido! ¡Correcto! ¡Finalmente fue la película ganadora del Oscar a la mejor película en el 2020! ¡Uy! ¡Tres, dos, dos! ¡Parásitos! ¡Correcto! ¡Eso! ¡Mierda, que es verde! ¡Mierda, que es verde! ¡Castigo para Raúl! ¡Tres, dos, uno! ¡Mójalo! ¡Mierda, superadicto! ¡Mierda, superadicto! ¡Mierda, superadicto! ¡Vania y Karen! ¡Dos a dos el marcador! ¡Vamos a ver! ¡Qué tío! ¡Karen Dejo! ¡Aquí estoy, regíno! ¡Karen, primera pregunta! ¡Ahí vamos! En Pasión de Gavilanes, ¿cuál era el apellido de Norma, Jimena y Sarita? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡La misma pregunta para ti! En Pasión de Gavilanes, Vania, ¿cuál era el apellido de Norma, Jimena y Sarita? ¡Tres, dos, uno! ¡Dolines! ¡Tiempo! ¡No sé si la van a sacar a Karen! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos contigo, Vania! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No, qué difícil! ¡En Pasión de Gavilanes! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Agua para los dos! ¡Agua para los dos! ¡Elizondo! ¡Elizondo! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Agua! ¡Agua para Vania! ¡Agua para Vania! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ambos tiran a un lado! ¡Dos a dos el marcador! ¡Los dos equipos! ¡Lancen el cuadradito! ¡Ah!